En agosto en Buyo, Ciudad Canela, sonarán los acordeones en las voces de Jimmy Sosa, ex vocalista de Los Inquietos Delmi Escobar y sus musas del Vallenato Además la presentación de los Chaucha Kings y artistas locales Prepárate para disfrutar de la elección señorita bikini Biel Canela 2024, el sábado 10 de agosto, 15 horas En el malecón Guayacupuyo, etapa 2 Agosto, mes del turismo y la cultura Pasión por el servicio, administración 2023-2027